Me la chao, me la chao, me la chao, chao Que mi señor me moriré Si yo moro, me matillaron Me la chao, me la chao, me la chao Que mi señor me moriré Si yo moro, me me equivale Con mi bebé, en ese feliz En ese feliz en la cinta y montaña Me la chao, me la chao, me la chao En ese feliz en la cinta y montaña No solo ganan un beso y 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